Se reanudó el partido ya después de una breve alegación, tanto del equipo de la Mar como del equipo del Seibo. Se prepara el piche, Josie en el plato, lanzamiento del piche, porque está secando bastazos largos por el field. ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Se fue para la calle! No querían que Bachata lo bailara, eh. Tú sí eres tíguer, eh. Dice el piche que lo deconcentraron ahí. Bueno, el equipo del Seibo ahora está ganando cuatro carreras por cero al equipo de Sabana y la Mar. Yo soy saludado por sus amigos.